¡Ay! ¡Carolina y Nelly! Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Porque no acudí a la cita Y ella me esperaba A mí no me falta mortificación Y este dolor me parte el alma Mi morenita dorada Conversando alegremente Y José iba a echar la suerte Para ver lo que el futuro le deparará Por mí no se preocupaba Bien sabía que yo la amaba Que era por curiosidad Y para la... ¡Décile que yo la quiero! Porque si no el desespero le partí del alto ¡Ay! ¡Y yo también me muero! ¡Y yo también me muero! Y así es que quiero Yo le entregué mi vida Le di mis amores Ella cambió las espinas por hermosas flores Y a nadie le falta una equivocación Y esta obsesión me está matando Y tan alegre su mano Referente a sus estudios Dijo que ganaba el año Igual que el año pasado También viajará Y con todo entrecortando Y con todo entrecortando Dijo amor se me impausa Y negra quiso llorar Mi negra quiso llorar Y con todo entrecortando Por fin ¡Por fin! ¡Rove Calderón! ¡Bum! Sé Que el viento es alegre Trae buenas noticias Porque Se siente el nordeste Sopla sopla brisa A flor de labios refleja el amor Su corazón Viene cantando No hay duda que nos amamos Tú bien sabes morenita 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 consentida Que haces parte de mi vida Eres mi adoración Tu mamá fue bien leída Ya no habrá más despedida La gitana lo leyó Gitana Decide que yo la quiero Porque si no el desespero De partir el alma Ay y ya también Me muero 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 Y ya también Me muero